En el filo del alma hay un pétalo rojo un sujeto en las pieles de moretales que un día jugaron a ser dioses justos y fieles un pétalo frágil que bebe el agua y las historias más crueles niños que no escucharon nunca un cuento, amores que aman con vestidos de arrepentimiento cuerpos con años que no disfrutaron la vida sueño olvidado de mentes ya siempre dormidas y tú mi bello jardinero quedas a mi pétalo riego cuánto miedo me da que me dejes crecer para arrancarme nuevo veré que me arrancarás el riego no, 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 cómo confiaré hombre de corazón frío sin compasión que el verde la guerra dueñado del sol señor del lago del río del mar a los dioses te fuiste a olvidar cómo eres capaz de quererme sin reconocer tu verdad, cómo confiar, cómo confiar puede que el alba me lave la cara y me deje ver con claridad la belleza del ser humano termina en cuanto la fe deja de luchar jardinero si muero que quise probar la belleza del ser humano la belleza del ser humano la belleza del ser humano y la belleza del ser humano que pierdes al ser humano y lo que tiene que ver